En estos momentos se está jugando el partido de ida de la final de la Liga de Ascenso Bancomer MX. Los potros de hierro del Atlante reciben en el estadio Andrés Quintana Roo a FC Juárez. Los potros han sido la sorpresa del torneo, pues con un plantel en el papel corto han avanzado hasta la última instancia, dejando en el camino a equipo con más nómina y que parecían favoritos. En los cuartos de final, el Atlante enfrentó a los alebrijes de Oaxaca, equipo que cuenta con una de las nóminas más altas de la Liga de Plata. En esta instancia, los azurganas perdieron como locales ante los oaxaqueños por dos goles a cero, un marcador que parecía lapidario para los atlantistas. Sin embargo, para el partido de vuelta, los potros salieron enchufados y en 20 minutos ya le habían dado vuelta al marcador y terminaron eliminando a alebrijes con marcador global de cuatro goles a tres. En la ronda de semifinales, Atlante enfrentó a su perdida del torneo y favoritos para ganar el título, Globos Guap. Los azurganas llegaban como víctimas por la diferencia de planteles entre ambos equipos. En la ida, como locales, los potros derrotaron por la mínima diferencia a los poblanos. Sin embargo, fue un marcador corto que era fácil de remontar para los lobos. Y para sorpresa de propios y extraños, Atlante lo hizo de nuevo. Sacó el resultado como visitante y aunque perdió por tres goles a dos, el marcador global quedó empatado a tres y las anotaciones de visitante marcaron la diferencia e impulsaron a los azurganas a la gran final. El rival de Atlante será F.C. Juárez, equipo que mantuvo regularidad durante todo el torneo y quedó en segundo lugar de la tabla general. Los fronterizos eliminaron a Cafetalero de Chiapas al empatar a uno en el partido de ida de los cuartos de final en el Estadio Olímpico de Tapachula. Y después, como local, derrotaron a los chapanecos por un gol a cero en la fronteriza Ciudad Juárez. En la antesala de la gran final, el rival de Juárez fueron los mineros de Zacatecas. Y la eliminatoria fue un duelo parejo. En el partido de ida, el resultado fue de empate a uno en el Estadio Francisco Villa. Para la vuelta en el Olímpico Benito Juárez, el equipo fronterizo hizo valer su condición de local y derrotó a los mineros por un gol a cero y así obtener su pase a la gran final. Hay que recordar que el equipo que resulte campeón de esta apertura 2015 tendrá derecho a jugar la gran final de ascenso ante el campeón del clausura 2016 y así obtener un lugar en la primera división de fútbol mexicano. Informo para MDM Deportes, Alfredo Canseco Brenan.